¿29? Sí. Bien, Felipe, pues... Hoy es día 29 de agosto. Estoy sentado con Nicolás de Jesús, mi amigo, mi colega, mi cómplice y mi ahijado. Hijo de... ¿Pongo de Jesús? Hijo de... ¡Cállese! Hijo de Don Pablo de Jesús y de Petra... Salazar. De Jesús, de Jesús. No sé, ahí ha habido una conclusión por ahí, pero bueno. Pero Petra Salazar, yo la conozco con Petra Salazar. Muy bien. Marido de... ¡Ching! Pablo de Jesús. No, Pablo no, tú no eres marido de Pablo, tú eres marido de... Ah, sí, sí, bueno. ¿De? Eliud. Eliud. Ocampo. Ocampo, papá de... Cuatro niñas. ¿Qué se llaman? Mar, y otra se llama Citlalín. Citlalín. Xochitl y Noyolcín. Y Noyolcín. De Jesús y Campo. De Jesús y Campo. Y Campo. Establecido eso, estamos ahora grabando, no sé qué pasa con esa chiñadera en las manos, pero estamos ahorita grabando, totalmente tecnologizados. Voy a repetir la historia que le acabo de contar a Nicolás y que no quería yo que se grabara porque no sabía para qué lo quería. Entonces, comienzo desde el principio. Yo vengo de una familia en donde, de seis hijos, soy hijo de un ingeniero metalúrgico que ya falleció e hijo de una señora maravillosa que sigue viva. Ella se llama Cecilia Enríquez Sabiñac. Y ella desde muy chiquita, desde muy jovencita, se interesó muchísimo por la danza de las distintas regiones de México. Ella bailaba muy bien y era una loquísima, una verdadera coleccionista. Compraba todas las artesanías que en aquellos entonces se vendían en cualquier mercado y no había un mercado de artesanías porque en México todo lo indio no era de interés. Era de interés para extranjeros y para mi mamá. Mi mamá era también amiga de Víctor Fosado, don Víctor Fosado, que tenía una tienda que se llamaba, así creo, en la calle de Figo Menomata, en el número 8, si no mal recuerdo, en el centro, a donde se vendía. Él recogía de todo México todas las artesanías habidas y por haber de todo el país, extraordinarias. Ese amor y ese interés por las artesanías en México me rodeó desde que yo era bebecito, chiquito, jovencito. Y yo me casé a los 17 años con Marta y León Tobar, que es la mamá de Matías y de ella y de mis dos hijos mayores. Entonces, cuando yo tenía 17 años, en 1960, yo ya tenía 23. La mamá de Marta, que me hablaba de usted porque si me hablara de tú, me dijo ella alguna vez, tendría ganas de regañarme porque yo era un niño. Me decía, usted es un niño, señor. Entonces, ella que tenía miedo, con toda la razón del mundo, de que no pudiera yo mantener a su hija, nos financió una tiendita en la calle Florencia, que se llamaba Villag, creo que era un mal francés, y que había sido de ropita y de cositas, así que la traspasaban. Era muy barato porque todavía no existía la zona rosa, tal cual se conoce, se conoció en esos años de agua. A la casa de mi mamá venía a cada rato todo tipo de gente a vender cositas y cosotas, y cosas de madera, de barro, tejidas, de tule, bordados, en fin. Y mi mamá, en la medida que tenía dinero, mi papá le gustaban las cosas, también mi papá por algún extraño motivo también pintaba muy bien. Y la casa tenía muchos artistas, conocían a gente como Frida Kahlo y Olivera, y estaba la casa siempre llena de artistas. Sé que eran una casa en contacto con las artes, pero también que gozaban el nacionalismo, que en aquellos entonces todavía no existía como ahora, o existía de otra manera, en donde se valorizaba mucho todo lo artesanal. Miguel Cobarrubias también, y Rosa Cobarrubias eran amigos de mi mamá y todo. Entonces yo crecí con eso, viendo cómo venía la gente, y entre la gente que le venía a vender a mi mamá, estaba un señor que yo durante varios, muchos años pensé que era de Xalitla, pero que en realidad era de Ameyaltepec. Se llamaba Melesio Reina, y él venía con sus hijos, que eran un poquito mayores que yo, a venderle a mi mamá cosas. Cuando doña Isaura Tobás, la mamá de mi suegra, la mamá de Marta, nos puso la tiendita, era lógico que yo recurriera a todos los contactos y amistades que tenía mi mamá, y me juntaran con ellos para conseguir mercancía para vender ahí, en la tiendita. Y entre ellos, obviamente, don Melesio y sus hijos adolescentes. En una ocasión, don, los hijos vinieron solos, yo creo que tendrían, yo tendría 17 años, 18 años, y los hijos tendrían 19 o 20, cuando mucho, eran apenas un poco más jóvenes que yo, más viejos que yo. Y ellos vinieron con dos hermanos, uno se llamaba Pablo, y el otro se llamaba Pedro, de Jesús. Y me vinieron a vender cosas, y les compré un poquito, porque no tenía yo mucho dinero para invertir. Yo también trabajaba en otras cosas, en aquel entonces, todavía no entraba yo a trabajar en el periódico Ovasiones. Y mal que bien, vendía yo tarjetas de Navidad, y cositas aquí a quien pudiera, o sea, estaban con la tienda y la tostada. Entonces, no era fácil nuestra vida, y no tenía yo mucho dinero para invertir. Y les compré unas cuantas cosas, y la próxima vez que vinieron, vinieron nada más los tres. Entonces, vino, ya no la familia de los Reina, sino que vino don Pablo, en aquel entonces, no eran don, eran los muchachos, yo también. Pedro, Pablo, y Cristino Flores, a quien conocí, y a quien también aprendí a querer mucho. Este, yo en ese entonces, ignoraba totalmente la historia de la artesanía y todo, pero tenía toda la sensibilidad y todos los conocimientos que podría haber tenido como hijo de mi mamá. A mí, creo que fue Pedro el que, cuando llegaron, me dijo que venía medio tristón, porque le habían, algún policía, le había roto a Macanazo su mercancía y le había robado la feria. Y a mí se me ocurrió en ese momento salir corriendo, porque pensé yo, muy lógico, que si ellos tenían que traer todo, primero de burro de Ameyatepec para Xalitla y luego de camión de Xalitla a la Ciudad de México y luego en las calles de la Ciudad de México andaban cargando esas cosas, porque no los dejaban subir los camiones, caminaban todo. Se me hizo lógico que en lugar de traer un barro, porque los dibujos eran muy bonitos, porque no pintaban sobre papel, y salí corriendo y compré una papellería, compré papel y tinta china que yo tenía atrás, porque yo pintaba en la atrás tienda, y se pusieron a pintar un par de horas. Los resultados no fueron buenos. No vendí nada de lo que hicieron, porque no era, no era, no era bueno. La próxima vez que vinieron, este, yo ya había conseguido unas tablas de madera, porque me quedé pensando, y comenzaron a pintar las tablas de madera con la tinta china, y obviamente la tinta china se corre con las vetitas de la madera y todo, y pues no, tampoco funcionó. Pero la tercera vez que vinieron, yo ya había comprado pedazos de cuero, un cuero medio grosso, el que es parecido al que se usa para sillas, y para vaqueta, era vaqueta, que le dicen. Y ahí, Pedro ya no le interesó mucho, él venía a su rollo, pero Pablo y Cristino se quedaron dibujando sobre el cuero. Ese cuero se vio, se veía muy bonito. Ahí sí comencé yo a sentir que el color de fondo del cuero, con los dibujos en tinta china, porque corrió muy bonito. El cuero tiene dos caras, una como muy peludita y la otra medio brillantita. Pintaron sobre lo brillante. Eso fue lo que traté, y vendí unas tres o cuatro piezas que gustó a la gente. Y este, cuando, las próximas que vinieron, yo me acuerdo exactamente, no me acuerdo lo que pintó Pablo, pero me acuerdo muy bien que Cristino pintó una trampa para pájaros. Me acuerdo muy bien porque es la primera vez que ellos pueden pintar sin estar sujetos por la forma en la que estaban pintando. Fueron ellos los que me explicaron que en Amellantepec y tal vez en Xalitla, las figuras que ellos vendían, además de las ollas y de las macetas y de los platos y ese tipo de cosas, que las figuras que ellos vendían eran hechas en realidad por las señoras, las mismas que amasaban la masa del maíz, amasaban también figuritas muy caprichosas, muy bonitas. Eso me pareció a mí encantador porque, pues obviamente, quien sabe amasar maíz sabe amasar barro. Y entonces la imaginación de las señoras, de las mujeres, pues es la que determinan figuras. Ya los hombres hacían los hornos abiertos, quemaban el barro y luego lo decoraban y lo quemaban otra vez, pero ellos estaban sujetos a las formas de las figuritas. Entonces, no más, así cuando había un tigrillo subiéndose a un árbol y un par de niños debajo del tigrillo, alguna cosa así de tema, ellos decoraban el arbolito y las rayitas del tigrillo y todo. Entonces, fue cuando nos comenzamos a meter al cuero y cuando Cristino hizo la trampa de pájaros que me di cuenta que estaban comenzando a gozar, no estar restringidos a la forma. Tiempo después, conocí a un señor llamado Martín de la Cruz. Ya era un señor grande. Y era papá de Roberto de la Cruz, que tenía una voz bastante retumbante. Y Roberto de la Cruz vivía en Xalitla. Pero Don Martín, creo que vivía en la milleta. No me acuerdo. Yo lo conocí en casa de Roberto, en Xalitla. Si era de Amelialtepeco, si era de Xalitla, no lo sé bien ahorita. Pero lo conocí en Xalitla. Y él fue el que me contó que la persona que le había dado a él la idea de hacer las figuras de barro había sido un señor que se llamaba Bill William Spratling, que vivía en Taxco y hacía plata, un platero, que vivía en Taxco. Y de hecho, Bill Spratling fue el que levantó la industria platera, el que tuvo como aperendiz a los jóvenes hermanos Castillo, en fin. Y el que impulsó la platería en Taxco. Fue él el que les dijo, le sugirió a Don Martín, que por qué no hacían figuritas, porque tal vez podrían venderse. Una persona solamente puede comprar tantas macetas o tantos platos, pero las figuritas ya les daban otra libertad, entonces tal vez les convendría mejor vender también figuritas. Cosas, esas figuritas eran lo que más coleccionaba mi mamá. Entonces, fue entonces que yo supe que las artesanías, que yo sentí que las artesanías pueden ir evolucionando claramente. Obvio, en aquel entonces yo ya estaba más cercano a la arqueología y vi que muchos de los diseños de Ameyantepec seguían la tradición precolombina de decoración y había muchas figuras halladas en distintos tepalcates y todo. O sea, hay una línea no interrumpida, estética, que data desde antes de la invasión ibérica, de la invasión de los españoles. Entonces, fue cuando me di plena cuenta que la artesanía en realidad es una cosa muy viva, que tiene mucho que ver con una creatividad totalmente parecida, si no es que exactamente igual a la que aplican los artistas, entre comillados, en el arte. Y fue cuando me di cuenta, con un enorme dolor desde entonces a la fecha, que hay una clara distinción. A la gente mestiza o criolla, lo que ellos producen no es artesanía, y entonces le dicen arte. Pero nunca le dicen artistas a la gente morena, que produce de acuerdo a su tradición. La tradición del mestizo y del criollo es la europea. La historia del arte de 500, 600, 800, 1200 años, 3000 años, helénica, y es una línea continua. Pero en ese momento, cuando yo estaba metidazo en eso, todavía faltaban más de 20 años para que conociera yo a Néstor García Canclini, quien escribió Arte Popular y Capitalismo en México. O sea que yo ya en aquel entonces me estaba dando cuenta de ciertas cosas, pero una de ellas es que el racismo de México llama a un artesano, artesano porque es moreno, y a otro artesano, artista, porque no es moreno, porque es más clarito de piel y de hábitos y todo. Fue una experiencia muy linda y comencé a vender los juegos. Pero Marta, la mamá de mis hijos, era bailarina, además de arquitecta, era bailarina, le gustaba mucho bailar, y tomaba clases con una señora que yo creo que era francesa o medio ruso-americana, o sea, que se llamaba Xenia Sarina, Xenia con X, Xenia. Y ella vivía en Tlacopac. Y una vez estábamos visitando a su maestra, a Xenia, cuando llegaron a la cochera, cuando tocaron la puerta, llegó un grupo de gentes cargados con morrales y rollos de papel. Esos rollos de papel, el tample. Yo le pregunté, bueno, ¿y ellos quién son? No, es que vienen a México porque no tienen a dónde quedarse. Entonces yo les doy albergue aquí en la cochera, que es muy grande, no tengo coche, no manejo, y ellos se pueden quedar aquí la noche, se quedan aquí cuatro o cinco días mientras se entregan sus mercancías. ¿Pero qué mercancías traen? No, pues vamos a verlas. Ahí cuando bajé vi que traían unas hojas como de 60 centímetros por... a veces creo que 40. Exacto, por 40. Me acuerdo clarito de esto, y eran blancas, eran claritas, todas. Y cuando bajé y les dije, me encantaron, y como estaba yo clavadazo buscando un soporte para mis amigos, Cristino, Pablo y Pedro, yo dije, no, este papel sería bueno, traté de comprarselo, y me dijeron que no me lo podían vender. ¿Por qué? No, maestro, porque vamos a hacer una pequeña pausa, porque voy a consultar este teléfono. Hola. Vamos a tomar...